¿Cómo está hoy Hernando, Gustavo? Bueno, la verdad que Hernando sigue siempre activo en movimiento, participativo, inquieto. Obviamente con muchísima expectativa a lo que vaya a pasar el 25 de junio. Me parece que hay una enorme, por lo menos lo que olfateamos, decisión de cambiar, de nuevos aires, de oxigenar. Y bueno, tiene que ver con lo que vivimos cotidianamente, porque uno va respirando y tomándole el pulso a la sociedad y en la sociedad está la comunidad educativa que está sufriendo, están los servicios de seguridad de la provincia que están sufriendo, ni hablar de los sistemas de salud que se están sufriendo. Entonces, bueno, creo que también la ciudad de Hernando no esquiva a tomar decisiones. Y bueno, estamos trabajando en un proyecto superador, un proyecto que no viene a criticar, sino que viene con muchísimas ganas de hacer lo que no se hizo. Eso de tomar decisiones por ahí, ¿hoy por hoy las decisiones son más complejas? ¿Por qué lo pregunto? Usted siempre ha hablado del árbol, de deshojar las diferentes hojas y de reconocer dónde está la falencia para acudir con el Estado, en este caso el municipio, a las personas que necesitan. Vivimos en una comunidad de 20.000 habitantes, donde todos nos conocemos, y hay falencias también, como en todas partes del país. Pero mi pregunta es, si son más complejos hoy por hoy tomar las decisiones por el contexto en el cual estamos viviendo. Bueno, primero, ¿por qué no me entuteás? ¿Para qué me entuteás de gusto? Estoy acostumbrado. Bueno, sí, vos bien lo decís, Hernando, no estás encerrado en un frasco, pero sí tiene un ecosistema económico diferente que aún en esta penuria que está viviendo económicamente el país, con una inflación del 140% de esta fábrica de gente pobre que está generando el gobierno nacional y el gobierno provincial, porque también hay que decirlo, si hay una falencia grande es haberse olvidado de la gente y haber apuntado durante todos estos años al hormigón. Y la verdad que, bueno, nosotros obviamente que tenemos una gran responsabilidad de manejar recursos, los poquitos recursos que nos llegan de coparticipación, que en definitiva debería ser al revés, bueno, tratamos de ser justos con todo. Y en ese sentido, bueno, tratamos de mantener una economía ordenada de nuestra municipalidad, tratamos de, por ahí, son momentos inflacionarios en donde por ahí a la gente no le alcanza, entonces disminuimos la aceleración de algunos procesos, de algunas obras, los servicios tratamos de mantenernos como estamos, restringimos el máximo, bueno, todo lo que se pueda restringir, pero no paramos. Lo importante es precisamente en momentos duros generar una actividad que nos permite también cierto movimiento económico que medianamente contenga a todos. Muchas obras que ha encarado esta gestión, los fondos fueron genuinos, propios del municipio con el aporte de la ciudadanía. ¿Esa recaudación ha disminuido en este año? Sí, sí, se ve sentida, obviamente se ve sentida. De hecho, la inflación impacta en los bolsillos de todos los argentinos, los hernaldenses también. Y, obviamente, cuando nosotros hacemos foco en una provincia que precisamente tiene un presupuesto bastante elevado en lo social, pero que son muy dificultosos esos programas, bueno, toda esa responsabilidad de contención cae siempre en la primer trinchera, en la primer puerta, que es el municipio. Y, bueno, tratamos de hacerle frente a todos, ¿no? Hernando ha crecido en muchos aspectos en estos últimos tiempos y el sector agroindustrial ha apostado a la ciudad, ha apostado en generar empleo y demás. Y esa mesa, Hernando, más competitivo, que es modelo en la provincia de Córdoba y en gran parte del país, ha visto sus frutos de manera inmediata por el compromiso, básicamente, de ambas partes, de lo público y de lo privado. Así es, ese es un modelo que, precisamente, no solamente que se instauró en la ciudad, sino que también ha servido de ejemplo, como vos bien decís, tomado como iniciativa por muchas localidades, muchas ciudades. Y, de hecho, puesta muchas veces como ejemplo, tiene que ver con eso, ¿no? Con esa relación que debe existir en toda comunidad, en un trabajo puro y específico de cuestiones de Estado, ¿no? Una cuestión de Estado significa cuando todos estamos involucrados en la toma de decisiones de la dirección a la cual quiere ir un país, una provincia, un municipio, una sociedad. Entonces, las responsabilidades son distintas. Y en este sentido hay que ser justo. Es decir, esta es una mesa de competitividad que se reúne cuando realmente está haciendo falta y, obviamente, que es una mesa inclusiva. No es una mesa de pocos ni de algunos, o para pocos, como alguno se acordó en la campaña intendente. Pero, bueno, nosotros trabajamos permanentemente en un momento y en un contexto difícil hoy, con una inflación, la verdad que importantísima, creo que es la más alta que ha tenido el país desde el regreso de la democracia. Y, obviamente, que hasta que no se pongan las condiciones en donde le podamos demostrar al sector privado que tiene libertad para incentivar, para poder invertir, bueno, se hace complicado, ¿no? ¿Quién te va a tomar hoy un crédito? ¿Con qué confianza alguna empresa extranjera va a venir a trabajar a nuestra República Argentina? Yo tengo una pregunta relacionada más a lo que es la juventud, ¿no? Y con el futuro de Hernando en cuanto a la juventud, bueno, han salido cosas como un nuevo skatepark, lo del Pine Ball, ¿cómo se va a realizar todo eso? ¿Qué procedimiento va a ser? Y, obviamente, ya es de la campaña que viene, ¿no? Después del 10 de diciembre, pero querés saber cómo se planificó eso, cómo se pensó todas esas actividades para los jóvenes, que, obviamente, estoy muy orgulloso de que hayan pensado en todo eso, pero quiero saber cómo se va a llevar a cabo y si va a ser posible dentro de meses. Sí, seguramente. Yo creo que hay un... Primero, en principales son proyectos que nacen de los mismos jóvenes, porque en las consultas, en la invitación muchas veces de participar a esos grupos sedetarios son quienes nos marcan o quienes nos van diciendo, che, nuestra necesidad es esta, nosotros queremos ir por acá y la verdad que se va a planificar en los nuevos presupuestos la incorporación de esas obras, pero también que no sean obras que queden como cascarones, sino que tienen que tener toda esa actividad y toda esa participación que, por supuesto, solicitaron los jóvenes en aquel momento reunidos con Ricardo y, obviamente, que se van a llevar adelante. ¿Por qué? Porque van a estar en el presupuesto de obras a futuro. Pero esto viene tras una... esta necesidad de cambio que quiere generar el país. Este país necesita un gobierno que tome las decisiones, que se ponga al frente de este inmenso dolor que están viviendo los argentinos, que tiene que ver con la inflación, que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con la mala distribución de las riquezas. Hernando no, les vuelvo a decir, no es un frasco. Hernando no percibe hoy lo que debería percibir por lo que nosotros producimos, por lo que nosotros generamos, hay muchísima injusticia con respecto a eso. Entonces, bueno, se van a venir los cambios necesarios que van a generar esta igualdad de oportunidad que tenemos que tener todo el interior profundo de esta Córdoba, que realmente, si hoy no sos del signo político del gobernador, no recibís las obras, no recibís, bueno, las necesidades que tenés. Vos vas a ver, por ejemplo, hoy en el barrio Ilia, se está haciendo en la plaza que está en el barrio Ilia, al lado de la avenida Intendente Bocio, que va a terminar siendo inaugurada toda hormigonada y demás, toda esa plaza va a tener una pista de atletismo, va a tener canchas de jambol y de fútbol. Bueno, nosotros habíamos solicitado en algún momento la incorporación del programa de los polideportivos techados, nos fuimos beneficiados y la verdad que, bueno, son recursos que podrían haber venido, pero sin embargo no dejamos de hacerlo, lo hacemos con recursos propios, lo planificamos de la manera que nosotros creemos conveniente. De la misma manera, la pista de skate y... Muy solicitada la pista de skate. Muy solicitada. Yo hace años, no la solicito yo, pero sí conozco. Sí hay grupos de chicos. Sí hay grupos de chicos que yo soy chiquito que... Que la vienen solicitando. Que la vienen solicitando. Bueno, se va a hacer porque encontramos el lugar ideal, porque encontramos un espacio. ¿Se puede saber el lugar? Sí, claro. Bueno, si ustedes se llegan a la calle Alberti y Venezuela, hay una esquina en donde nosotros vamos a aprovechar un espacio que si no hiciéramos esa pista de skate sería una ciénaga, porque es un lugar en donde en el momento de la lluvia se acumula toda la lluvia de barrio... Barrio Norte... No, no, sería un barrio Corina. ¿Cuánto es? Entonces sería lo que se llama una plaza seca, que va a actuar en el momento de lluvia. Bueno, allí hace un descanso de agua, se deriva con lentitud, pero en situs va a quedar hormigonada toda la pista de skate. Entonces va a tener doble función. Cuando quieran, les paso el render para que lo puedan ver. Está buenísimo. Y obviamente que se está a tiempo para incorporar toda la modificación que los jóvenes crean. Ahí Mati tocó un tema importante, ¿no? Una de las aristas hoy por hoy de ustedes como políticos para captar el voto es el sector joven. Y en las encuestas los indecisos en su mayoría son gente joven. Y hace tiempo que la clase política, la dirigencia política, no logra capturar a ese público, para llamarlo de alguna forma. Y hoy aparece una figura de Milai, por ejemplo, que sí. Con un relato, con otro tipo de diálogo, con otras palabras, que de cierta manera a los jóvenes les llama la atención. Está bien, está bien. Es lógico porque es irruptivo. Bueno, a mí también me gusta ser irruptivo. A los jóvenes de mi ciudad les quiero decir que yo voy a ir a pelear para que tengamos el financiamiento para hacer la última milla, para que todos tengamos el internet que todos queremos, para ayudar a la cooperativa que pueda hacer la obra de la última milla, que la está financiando y luchando de manera estrepitosa para poder tener internet de calidad como la vamos teniendo. Ya se agregaron 60 manzanas, pero tenemos una ciudad grande. Tenemos que darle cómo colaborar con los jóvenes. Yo quiero que todos se pongan a desarrollar acciones que tienen que ver con las TIC, con el desarrollo de nuevas tecnologías, con la incorporación y garantizarle a todas las escuelas, tanto público como privada, que tengan conexión, conectividad, que tengan los aprendizajes que hoy por hoy, si lo ponemos a analizar. A ver, en la primaria 56 de cada 100 niños, 56 de cada 100 niños no terminan la escuela primaria. En la escuela secundaria 26 de cada 100 no logran terminar la secundaria. A ver, con Luis Juez nosotros estamos pensando y es lo que estamos proponiendo, es una revolución educativa en donde incorporemos a todos los jóvenes que es el 70% en el primer año que puedan terminar la escuela secundaria, que es una enorme necesidad para después poder acceder a todo lo que viene. Después ya sabemos, tenemos cartas educativas de nivel terciario, tecnicatura y demás, que las podemos hacer a distancia. Por eso este edificio inteligente no es que estuvo porque sí, se llamó así, no. Tenía una razón de ser, tenía una enorme necesidad de garantizar a los jóvenes que tuvieran un lugar, un espacio en donde ir a poder desarrollarse, si es que en su casa o si es que no lo tenían. Entonces, bueno, creo que yo necesito de que toda la juventud de Hernando y de la región nos den la oportunidad de gobernar. No sé, Mati, vos cuántos años tenés, pero yo tengo un Mati que tiene 24 y tengo Santi que tiene 19 y nunca conocieron a otro gobierno que no ha conocido este signo. 23. Bueno. Entonces, nosotros necesitamos una oportunidad de decirle, che, vamos por acá, queremos hacer esto. Nosotros queremos que ustedes tengan todas las posibilidades de arraigarse acá y que no estén por ahí pensando en ir a comprar un boleto de avión para ir a hacer una experiencia en el mundo porque les falta el trabajo. Bueno, si la querés ir a hacer, la experiencia está bueno, andá, la hice. Bueno, genial. Igual. Y seguramente que te abrió la cabeza. Sí, está bueno. Bueno, a mí también me abrió la cabeza haber viajado y no fui a Europa, fui solamente acá en Latinoamérica. Yo también. Y sin embargo, viene con otra perspectiva. Es decir, sinceramente, el que puede tener esa oportunidad, que la haga. Pero nosotros tenemos que garantizar que ustedes, si quieren desarrollarse acá, tengan la oportunidad de desarrollarse acá, como lo ha pasado en estos últimos años en Hernando. Es decir, Hernando abrió muchas posibilidades y obviamente que no son de satisfacción de todo el mundo, pero en gran parte. Hay algo en la juventud que ahora, yo no sé si lo noto ahora o siempre pasó, pero bueno, aunque sea charlando con mis viejos, que ahora es más difícil de los 20 a los 25 irte a vivir solo. Claro. Es mucho más complicado y eso es un tema, obviamente, que no es solamente en Hernando, es en todo el país. Bueno. Porque hables con quien hables. Es difícil irte a vivir solo y tener un trabajo que te permita decir, ah, voy a comprar mi casa propia, primero me compro un terreno. Es muy difícil. Así es. Hasta ni siquiera es como impensado, ni se habla en la juventud eso de me compro un terreno. No, no, eso era en otras épocas, era quizá en nuestras épocas. Exacto. Pero está bueno que hayan cambiado, que hayan evolucionado y que estén teniendo otra visión. Nosotros, lejos de machacar en otra cosa, es dar oportunidades, acompañarlos de codo a codo, decir, che, ¿cómo colaboro para que vos puedas realizar tus sueños? Y como siempre digo yo, los sueños no son utopías, sobre todo para los jóvenes. Los sueños hay que pensarlos, los sueños hay que trabajarlos, hay que masticarlos, hay que elaborarlos. Y con un chiquito de suerte los hace realidad, no pasa por otro lado. Pero tiene que ver con volver a algunos valores. Todo eso se logra si vos le pones espero, si le pones trabajo, si transpira la camiseta. Es decir, nada viene regalado. Por ahí pasa, me parece. Totalmente. Gustavo, el 26 de marzo Hernando fue a las elecciones, fue a las urnas y eligió la continuidad de este proyecto que comenzó allá en el año 2015. Ya llevas dos mandatos consecutivos. Es la primera vez en la historia de la democracia en Hernando que un mismo partido político, el mismo signo, va a tener tres periodos consecutivos. El próximo 10 de diciembre va a estar asumiendo el doctor Ricardo Bianchini la intendencia. ¿Qué espera usted? ¿Cuáles son los consejos que le está brindando en este tiempo de transición, de cierta manera, llegada a esa fecha? No, siempre la mesura, tratar de compartir y sobre todo que no, que siga a más la manera de gestionar que hemos tenido nosotros. O sea, siempre codo a codo, ni adelante ni atrás de nadie, siempre de manera conjunta. El ejemplo de la mesa de Hernando más competitiva lo habla a las claras, de cómo nosotros empezamos, quisimos y seguimos haciendo cosas. La fiesta del maní es otro gran ejemplo. Bueno, me parece que, o sea, consejos, yo no soy nadie para dar consejos, pero cada cual tiene su manera, sus formatos para hacer las cosas. Obviamente que si hemos conformado con Ricardo durante 8 años un equipo, él es, es alma mater, ha sido electo y la verdad que tiene un enorme potencial para desarrollar otros aspectos que yo no los tuve, que seguramente va a ser gobernar con un signo de gobierno en la provincia, juntos por el cambio, a través de Luis Juez, de Marcos Carasso, alineado con quien vaya a ser el futuro presidente de los argentinos, que seguramente será junto por el cambio. Muy distinto a lo que me tocó a mí. Pero bueno, eso es lo que yo le quiero garantizar estando en el gobierno provincial, que no suframos las mismas injusticias que nosotros sufrimos. Por haber ganado una elección, el año pasado Hernando no recibió obras, es decir, solamente la coparticipación, ni siquiera la visita de un ministro, porque en realidad aquellos que se dicen ser justos para todos no son justos para todos. Entonces, obras que deberían haber llegado o que se deberían haber terminado, como la obra de Cloacas, hace del año 2019, que debería estar terminada. Bueno, ¿ustedes creen que eso pasa porque precisamente está estratégicamente pensado que sea así? ¿Cómo le vamos a dar una obra al intendente que es radical? No, olvídate. Entonces, de esa manera es como nos juzgan, de esa manera es como nos tratan, de esa manera es como llevaron adelante estos 24 años. Bueno, por eso quiero que toda la ciudadanía nos dé la oportunidad, que nos acompañen el día 25, que voten el tramo 7 con una sola o tilde, que me van a estar votando a mí, dándonos la oportunidad de estar en la legislatura o quizás en el Ejecutivo, y cambiar la realidad del interior profundo de Córdoba para que tengamos el gasoducto Manicero 2, para que podamos financiar al sector privado desde los organismos estatales, no como estamos haciendo ahora, que muchos de los financiamientos son de bancas privadas, cuando tenemos dos bancos públicos que deberían estar defendiendo el sector privado, y obviamente que potenciando lo que nosotros hemos logrado. este Hernando productivo en donde realmente si lo pusiéramos mayor tesón, seguramente el sector privado seguirá creciendo y poder seguir generando para nuestros jóvenes, bueno, posibilidades laborales concretas, y sobre todo desarrollo y arraigo, que es lo que buscamos. Bueno, sin duda que esta pregunta se la tendría que hacer a Ricardo, pero ya lo tenemos acá a Gustavo, ¿ya el doctor está preparando su equipo? Está trabajando, está trabajando en eso, está profundizando, bueno, áreas que por ahí, que a él le gustan mucho, pero que necesitaba más relacionarse, y bueno, está preparando ya empezar a partir del 10 de diciembre con la continuidad de algunas obras, pero sobre todo con la impronta que él le quiere poner como nuevo intendente. ¿La columna vertebral de los secretarios, directores, van a seguir los mismos? ¿O qué me puede? ¿Tírenos algún dato? Entiendo que sí, entiendo que sí. ¿O usted se va a llevar a varios de su equipo a Córdoba? Depende de donde vaya a parar. Bueno, ahora sí nos vamos a meter en el ámbito provincial, faltan 14 días. Más todavía. Más todavía. No, pero me queda una pregunta, porque escuchándolo, está fracturada la relación con la provincia y el municipio. ¿Cuándo sucedió esa fractura? Cuando precisamente durante mucho, durante un año, se le solicitó necesidades que tenía la mesa Hernando más competitiva, el sector privado por sobre todo, con respecto a obras importantes, como gasoducto, como caudal energético y demás. Y a través de, bueno, de acciones o de maniobras, de operetas, a las cuales está acostumbrada, Unión por Córdoba, el justicialismo, como quieran llamar, no sé cómo se llaman ahora. Bueno, hicieron llegar toda esa información y saltaron a las autoridades de la mesa Hernando más competitiva. Entonces, eso produjo muchísimo malestar en el sector privado. Y, bueno, me pareció un muy mal gesto de alguien al cual yo estimo y aprecio como dirigente, que el señor gobernador, de haber venido a Hernando y ni siquiera pasar a saludar a la autoridad elegida por el pueblo, no importa quién haya sido, en este caso soy yo, y ni siquiera tener el respeto o la dignidad de decir cómo estás, nada más, y cada cual hace sus acciones. Me parece que es un gesto que los hernandenses nos merecemos, que tiene que ver con el respeto y el demostrarle a la ciudadanía de que somos maduros democráticamente. Me parece que nosotros ganamos, hicimos una gran elección en Hernando con Juez y de Lóredo, como la que vamos a hacer el 25, si todos los vecinos nos acompañan, que es lo que yo les estoy pidiendo. Y, bueno, obviamente que todo eso hizo que, bueno, nada, cumplieran con la coparticipación y nada más. El ministro de Obras y Servicios Públicos, Fabián López, me cansé de llamarlo a todos sus funcionarios para que aceleraran la culminación de la obra de Cloacas. Ahí está, está avanzando, pero no sabemos ni en qué etapa está, ni nada. Y, bueno, así se maneja hoy el actual gobierno de la provincia, con Hernando. ¿Y eso se intensificó en este año electoral también? Yo, o sea, yo después de esa cuestión trato de, obviamente, de ir a hacer las gestiones que corresponden, cumplimentar los programas y solicitar lo que Hernando necesita, cuando lo necesita, y nada más. ¿Juez va a ser gobernador? Claro que va a ser gobernador. Luis Juez es una persona que ha venido a, realmente, con muchísima experiencia. Es una persona que tiene muy clara hacia dónde quiere llevar a Córdoba. Yo formo parte de sus equipos técnicos, he colaborado muchísimo, he tenido muchísima participación. Nuestra experiencia es extraordinaria para poder haberle demostrado, por supuesto, a todo el equipo de Luis Juez que nuestra experiencia ha cambiado y ha generado que nuestro Hernando también haya crecido, nuestro humilde granito de arena. Y, de hecho, estoy participando activamente en su campaña y, bueno, creciendo todos los días. La verdad que todos los fines de semana nos vamos encontrando con triunfos, recuperaciones de ciudades importantes, pero, por sobre todo, con esta enorme vocación que está poniendo la ciudadanía de Córdoba Ovesa en querer un cambio, en marcar la finalización de un ciclo con sus cosas buenas, con sus cosas no tan buenas y con este comienzo de ciclo, con un impacto muy, muy, pero muy importante, que primero va a ser en seguridad. El mismo Luis Juez dijo que él va a ser su propio ministro de seguridad. Lo que estamos padeciendo todos los cordobeses, Hernando no es una isla, con respecto al narcotráfico, con respecto al menudeo, con respecto a impactar fuertemente en la preparación de recursos humanos, de recursos económicos que hoy la policía no tiene. Si ustedes quieren, pasen, después les muestro lo que recibimos para mantener edificios y vehículos policiales, y la verdad que eso es una risa. Ni que hablar con la recuperación de la caja de jubilados de la provincia, es decir, devolverle la caja a sus verdaderos dueños, que fueron los que aportaron durante toda su vida. Y, bueno, precisamente en la noche que nos mandaron a encerrarnos por la pandemia, ahí la legislatura de Córdoba le estaba pegando un manotazo, quitándole un alto porcentaje de las asignaciones de los jubilados de Córdoba. Los maestros, devolverle precisamente a los maestros lo que deben, lo que realmente merecen tener como salario, pero por sobre todo devolverle la autoridad a las directoras, devolverle la autoridad a las impactoras, generar una revolución educativa que nos permita reincorporar ese 70% de jóvenes que no están terminando la escuela y que es necesario generar un programa que los seduzca también para que termine. pero en el sentido de darle, devolverle a los jóvenes esa posibilidad de decir, che, sentite contenido, el camino es por acá, es por transpirar la camiseta, por preocuparte, por venir y poder demostrar que vos sos valioso para todos nosotros y darle oportunidades con un fuerte trabajo también potenciando la preparación de nuestros maestros, a los cuales se los va a invitar y se les va a promover determinados programas para que puedan hacer, bueno, recategorizarse, poder generar una carrera de crecimiento dentro de la docencia y obviamente que también la salud es prioritario para nosotros, generar acciones que pongan rápidamente en igualdad de condiciones a las personas que tienen mutuales y a aquellos que no, haciendo un trabajo muy estrecho entre lo público y lo privado, generando también un sistema de derivación moderno, ágil y rápido, recategorizando hospitales que son muy importantes, que podrían estar dando servicios y hoy están generando solamente la atención primaria y de la salud, repotenciar la atención primaria, planificar con las casas de altos estudios la preparación de nuevas especialidades, no estamos quedando sin pediatras, no estamos quedando sin anestesistas, no estamos quedando sin especialidades básicas que son muy necesarias y en el interior del interior, es decir, hoy cualquier cosa tenés que viajar o a Río Tercero o a Río Cuarto o Córdoba y si no, si tenés la suerte de llegar. Entonces, y estamos en un siglo que ya deberíamos tener otro tipo de acciones. Entonces, bueno, estos son los ejes fundamentales, pero también acompañado de la producción, del desarrollo de las economías regionales, de nuestras economías básicas que son importantes y que hay que potenciar, obviamente, la inversión privada, genera agregado valor y genera laburo, que es lo más importante. Gustavo está en el puesto número 3 de la lista de Juntos por el Cambio que encabeza a Luis Juez como candidato a gobernador y Marcos Carasso como candidato a vicegobernador. ¿Les sorprendió ese escaloncito? ¿Está tres puestos más abajo que el gobernador? ¿Está en el top 3? La verdad que, sinceramente... Ese para usted es muy satisfactorio, ¿no? Yo, obviamente, que no desconocía el lugar y soy un agradecido a mi partido, a la Unión Cívica Radical, de que me haya realmente premiado de esa manera. Para mí es un honor estar ahí, es un honor poder llevar la voz, sobre todo de todo el sector del interior profundo, esto que para mí no es una queja, sino de lo que vivimos prácticamente. Exactamente, cuando nos cobran el impuesto a las ganancias, cuando nos revientan sacándonos los pocos que producimos y en realidad le vendemos a los cordobeses o le vende, el Yardora le vende de que defienden el campo, pero después en la legislatura o en la Cámara de Diputados de la Nación votan todas las leyes del kirchnerismo, porque le votan todas las leyes y si no, lo chequeamos y lo pueden ver. Nosotros no borramos con el codo lo que escribimos con la mano. Bueno, yo voy a ser la voz portante de todo este sector productivo, de este núcleo productivo del país, de este núcleo de trabajadores, de docentes que se merecen tener realmente el salario que deben tener de nuestros jubilados, de todo el sector público, porque lo vivo, porque nací en una ciudad así y porque tuve la oportunidad de formarme y de crecer en este interior. Entonces, así como Carazo, como vicegobernador va a representar todo esto en nuestro sector, yo lo voy a hacer en la legislatura. Y ese señor que estamos viendo allí en pantalla, ya mencionó que si son ganadores juntos por el cambio va a ser el ministro de producción, Gustavo Botas. Bueno, vamos, es un enorme desafío, por el momento es muy alegador, me obliga a estar trabajando en otros aspectos que tienen que ver con lo que dijo Luis, pero el primero es lo primero. Así que vamos a ganar la provincia, estamos haciendo una gran campaña. Realmente Rodríguez Larreta nos hizo un enorme favor de venir a quererse meter con los cordobeses y a querer tomar decisiones por nosotros, lo cual nos ha permitido demostrarle a los cordobeses quién es Luis Joves cuando se quieren meter con los cordobeses. Entonces, me parece que estamos en una gran oportunidad. Si quieren salir de la misma manera, bueno, la opción es más de lo mismo, pero con menos calidad. Nosotros somos la otra cosa. Nosotros somos la renovación, somos la oxigenación. Hay muchos intendentes que la verdad que ponen en valor un equipo de legisladores importantes, son 15 intendentes los que integramos las listas y va con muchísima experiencia y sobre todo con muchísima voz del interior. Con esas declaraciones que recién acaba de hacer, queda claro que Juntos por el Cambio en Córdoba va a estar apoyando la precandidatura en las PASO a Patricio Burrich o da el tenderés. Bueno, nosotros claramente, quien se mete con los cordobeses pasa a estar en otra posición. Y obviamente la bajada de Mauricio Macri con una opinión bastante acabada con respecto a la incorporación o no del gobernador a Juntos por el Cambio fue muy sustancial su respuesta. Entonces, bueno, la verdad que Patricia a nosotros nos llena, nos complace. De hecho, a la tarde voy a estar con ella en San Francisco, que vamos a hablar de seguridad precisamente allá, en donde creo que la gobernó Yarjo, ahora San Francisco. Sí, fue intendente. Fue intendente. Bueno, ahí nace el narcotráfico en Córdoba. De ahí es donde ingresa. Entonces, se van a juntar Carina Lozada, que es la candidata a gobernadora por Santa Fe, y Luis Juez, candidato a gobernador por Córdoba, con Puricelli, que es el candidato intendente de Juntos por el Cambio en San Francisco, para hablar precisamente de la necesidad de tomar acciones de manera conjunta, rápida y eficaces, y atrincherar nuestras provincias para que esto que nos atrasa, esto que los narcotraficantes han hecho en toda la provincia de Córdoba, pero sobre todo en barrios importantes de la ciudad de Córdoba, deje de existir. Y de esa manera empezar a controlar el dédito. Pero, nosotros queremos poner el tema en el tapete, pero el candidato a gobernador de la oposición nuestra no quiere debatirlo esto, se ve que no le interesa la seguridad de los cordobeses. A nosotros sí, a nosotros nos importa que la comisaria tenga más móviles, que tenga más personal, que custodie tanto la ciudad como el sector rural, que tengamos igualdad de condiciones todos los cordobeses. No que los policías que nos faltan a nosotros, o que le falta a Río Tercero, o que le faltan a Pampa Yasta, estén custodiando el centro, cuidándole las macetas que puso en la Chacabuco. Porque toda la ciudad de Córdoba está con el mismo riesgo. Una de cada dos familias de Córdoba ha sufrido de alguna manera un délito. Así es como estamos. Lo advirtió el obispo de Córdoba. No lo decimos nosotros. Gustavo, sin duda queda mucho por hablar. Te vamos a seguir invitando y nuevamente vamos a tener contacto en esta campaña electoral que estás acompañando a Luis Juez a lo largo y ancho de la provincia de Córdoba. El próximo domingo hay más elecciones porque esto no se termina. Tampoco se van a terminar el 25 de junio. No, no. Porque va a haber en septiembre y más adelante también. Gracias por tu visita. Gracias por estar y por acompañarnos. Y las puertas están abiertas siempre. A ustedes, gracias. Y bueno, seguramente nos vamos a estar viendo. Les vuelvo a repetir. Hay dos opciones. El 25 queda poco. Traten de, también les pido, en CELINE a votar a la gente porque la boleta única es un engaño. Es un engaño. El domingo este pasado hubo muchísimos, muchísimos votos nulos porque la gente no se costumbra a votar con el tilde y no sabe dónde poner el tilde. Pasó acá en Hernando también. Pasó en Hernando también. Entonces, tengan cuidado, ayúdennos a hacer docencia porque bueno, a Luis Juez ya le robaron una elección. Vamos a esperar que esta no sea de la misma manera.